Aquellos huevos que soñé, el tiempo borró, huevo, el huevero, el mundo gira así. Ay, qué candelada. Ay, cómo le va, don honorato. Aquí, mi amor, entre huevo y huevo. Y entre huevo y huevo, pollito. Yo le voy a decir la verdad, mi amor. Lo que pasa es que yo estoy disgustado porque me contaron, bueno, que usted estaba en un mítin feminista en la placita. Y se formó un relajo y un tumulto. ¿Qué es lo que se formó un tumulto? Verdad es, verdad es. Lo que pasa, don honorato, es que yo estaba defendiendo los derechos de la mujer. Eso me parece muy bien. ¿Y por qué se formó el tumulto? Bueno, porque imagínese usted que en medio del mítin, ¿no?, el discurso, cuando yo dije así de voz en cuello, abajo los pantalones y arriba las faldas. Aguato, el mundo me hizo caso. Huevo. El huevero. Y entre huevo y huevo, pollito. Ay, se me cayeron los huiles. ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video.